Muy bien chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer ese problema de dos métodos, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué nos dice? Nos dice, calcule X si L1 es paralelo a L2, ok, 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 ya está. Muy bien, a ver, ¿qué podrías hacer? Lo que podrías hacer, a ver, a ver, primero vamos a hacer esta parte de acá, ¿sí? A ver, ¿qué fórmula vamos a usar en esa parte? Tú tienes una recta así y una recta así, ¿no? ¿Qué te dice esto? Que, por ejemplo, si acá tú tienes alfa, este ángulo va a pasar acá, igualito, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un 10 por acá, acá también va a pasar como 10, no pasa nada. Entonces, mira, esta fórmula la vamos a usar. Tú esta figura la tienes acá, mira, ahí está. Una recta, acá había una recta horizontal y una recta secante, ¿cierto? Ya está, ahí está la recta horizontal y la recta secante que lo corta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tranquilamente este 40 lo puedes poner ahí, ahí está en el ejemplo para que lo veas. Y tú ya sabes que estos dos son iguales, así que simplemente pones el 40 acá también. Ya está, listo, ya sabes, ¿no? Estos dos son iguales. Muy bien, entonces regresamos acá. Regresamos. A ver, a ver, a ver. Ya, entonces, mira, este 40 que está acá, simplemente lo vamos a poner ahí, no va a ser un 40. Sí, vamos a ponerlo bonito, bonito, en HD4K. Ahí está, 40, ¿no? Listo, ya está, se acabó. Muy bien, ahora, ¿qué más vamos a usar para este problema? Bueno, lo mismo, la misma operación vamos a hacer acá. Lo mismo, lo mismo, sin muchos esfuerzos, nada, la misma operación. A ver, pero un poquito volteadito, ¿no? Por ejemplo, tú acá tienes una recta así, una recta horizontal y pum, una recta secante, ¿no? Ya está, este X lo pasamos acá. Ahí está, chévere, chévere. Muy bien. Ahora, mira, ¿qué te dice esta fórmula? ¿Qué te dice esta fórmula? Que si tú tienes un ángulo acá, pum, alfa, pasa acá, porque los ángulos opuestos son los mismos. Entonces, si tú tienes acá un X, ese X pasa acá, porque los ángulos opuestos son los mismos. Ahora, esta figura, tú la vas a encontrar acá. Ahí está, ahí la vas a encontrar. Mira, tienes una recta horizontal y una recta secante, ¿no? Ya está. Una recta horizontal y una recta secante. Es lo mismo. Entonces, este X pasa acá. Lo mismo, este X va a pasar ahí como un X, ¿no? Tranquilo, que ahora lo vamos a poner bonito y todo para que lo entiendas. Ahí está, HD4K, ¿no? Ya está. Muy bien, ya está. Y listo. Hay una fórmula, en realidad. Hay una fórmula para esto. ¿Qué te dice la fórmula? A ver, vamos a ponerla por acá. Que si tienes rectas así, pum, y tienes la figura así, mira, vamos a ponerlo así. Ahí está, me quedó bonito, ¿cierto? A ver, a ver. Y tienes, por ejemplo, acá el ángulo alfa. Bueno, vamos a ponerlo más delgadito para que se vea bien. Ahí está. Tienes por acá el ángulo alfa. Y por acá tienes el ángulo beta. Y acá tienes el ángulo X. Ya. ¿Qué te dice esta fórmula? Esta fórmula te dice que X... Vamos a ponerlo abajo. Te dice... Y vamos a ponerlo grande, ¿ya? Grande para que te quede ahí. Te dice X es igual a alfa más beta. ¿Qué quiere decir eso? Que este de la derecha va a ser igual a estos dos de la izquierda. El de la derecha va a ser igual a estos dos de la izquierda. Ahí está, ¿lo ves? ¿Dónde está? Vamos a ponerlo más cortito. Ahí está. Listo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar acá. De nuevo, ¿no? El de la derecha X va a ser igual a alfa más beta. Los dos de la izquierda. De nuevo. Todo lo de la derecha es igual a todo lo de la izquierda. Sí, ahí está. Con eso ya se te queda de memoria. Y esa fórmula lo vamos a usar acá. Bueno, en este... Ah, y ahí hay una cosa más, ¿no? Mira, este cuadradito pintado que ves ahí. Ese cuadradito pintado. Quiere decir que este ángulo de acá es 90. ¿Sí? Tienes que saberlo ya de memoria. ¿Sí? A ver. Y vas a encontrarlo de muchas maneras. Lo vas a encontrar, por ejemplo, así. Ahí está. Así. Esto quiere decir que es 90. También lo vas a encontrar así. Así. También quiere decir que es 90. Lo vas a encontrar así. Así, pum. Eso también quiere decir que es 90 grados. Todo es 90 grados. Lo vas a encontrar en muchas posiciones. Y también lo vas a encontrar completado con triángulos, ¿no? Te ponen una recta, pum. Y completas el triángulo. Pero este de acá sigue siendo 90 grados. Acá también te ponen ahí, pum. Pero este ángulo de acá sigue siendo 90 grados. Acá también te ponen así, pum. Y este ángulo de acá sigue siendo 90 grados. Sí, no te preocupes por eso. Entonces, acá tenemos este famoso cuadradito. Y este de acá es 90 grados. Sí, tengo que aclararte eso para que lo veas. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio. A ver, a ver, a ver. Ya que habíamos dicho que el de la derecha... Ahora vamos a ponerlo... Vamos a pintarlo con amarillo. Ahí está. Acá habíamos dicho que el de la derecha era igual a los dos de izquierda, ¿no? Que X era igual a alfa más beta. Ahí está. Y acá tienes la fórmula, ¿no? X es igual a alfa más beta. Ahí está, check. Eso es lo que vamos a usar acá. De nuevo, ¿quién está a la derecha? 90, ¿no? ¿Quién está a la izquierda? 40 y X. Entonces, por lo tanto, tú podrías decir 90 es igual a 40 más X. Podrías decir eso. Y vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso con una ecuación. A ver, a ver, a ver con azul, ¿no? O con negro, con negro. Para que se vea mejor. Ya está. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sería 90 es igual a 40 más X, ¿no? Operamos eso y se acabó. A ver por acá. Eso, ya. 90 es igual a 40 más X, ¿no? Ahí está, chévere. Bueno, tengo que recordártelo para que se te quede. 90 es igual a 40 más X. Yo me acuerdo de este tipo de fórmulas. Uf, después de tiempo. La primera vez que me la enseñaron no la entendí. Muy bien. Este 90 va a bajar. Va a bajar. Ahí está. Este 40 va a pasar al otro lado como un menos 40. Ahí está. El X va a bajar. ¿Cuánto es 90 menos 40? 50, ¿cierto? Ahí está. Y listo. X, vamos a ponerlo bonito ya. Porque esa es la respuesta. X es 50. Y ya está. Listo. Es una forma de hacerlo, mira. Ahora, esta es la forma sin conocer muchas fórmulas, ¿no? Ahora te voy a enseñar prolongando, ¿sí? Lo que pasa es que hacer este problema prolongando como que requiere que tengas más experiencia, ¿sí, no? Más ojo, así. Así que vamos a borrar todo esto. Porque, ojo, cuando a un alumno le enseñan a prolongar, no es que aprenda la primera. Demora un montón de tiempo tener experiencia, tener ese ojo, esa práctica, para que pueda hacer esto así de frente, ¿sí? A ver, ¿y qué es prolongar, no? Es que, por ejemplo, a ver, esta recta que está acá, esta recta así de L2, vamos a prolongarla, ¿sí? Y voy a hacerlo con el mismo color para que no se pierda ahí la hilación. Ahí está, estamos prolongando. Son rectas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Pum, la prolongo. Ya está. Esta recta que está acá también la voy a prolongar. Esta recta de acá, a ver, esta recta que la voy a prolongar. Pum, la prolongo. Vamos a prolongarla más bonito. Pum, la prolongo. Ahí está. Prolongando rectas. Se llama prolongación de rectas el tema, ¿no? Ya está. Y muy bien. Si hacemos esto, sale el toque. Sale el toque, pero obviamente tienes que tener el ojo para poder hacer eso, ¿no? Ya, a ver. Primero, lo primero, ¿no? A ver, acá, en esta parte de acá, a ver, recordando, recordando, tenías una recta. Así que, artesano. Este 40 lo tenías por acá, ¿no? Entonces, ese 40 pasaba a esta parte, ¿cierto? Porque tú sabes, tú sabes que este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, este 40 va a pasar acá, ¿sí? Ya está. Y lo pasamos, vamos a pasarlo. Ahí está. Ya está. Lo pasamos, lo pasamos. Ahora, hay otra fórmula más. Y vamos a usarla, vamos a ponerla por acá. Hay una fórmula que te dice así, ¿no? Que si tú tienes dos rectas así, la Z, ¿no? La Z, la famosa Z. Y acá, por ejemplo, es alfa. A ver, espérate. Ahí está. Y la fórmula que te dice que si acá es alfa, acá es alfa. Estos dos son lo mismo, ¿cierto? Así te dice la fórmula. Entonces, si acá tienes un 10, acá también tienes un 10. Pasa. Entonces, mira, en esta figura, en la figura de acá arriba, acá, de esta, tú tienes la Z también tienes, mira. A ver, voy a pintártela bien gruesa, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿ves? Este 40 pasaría acá. Este 40 es de esta parte, entonces acá también sería 40. Sí, pero tranquilo, lo voy a pintar bien después. Tranquilo, voy a borrar esa Z para que no te marees, porque si no te hacen mares. Ya, listo. Entonces, voy a copiar esto, ¿ya? Esto lo voy a pasar acá para que lo puedas ver. A ver, ¿qué estamos quedando? A ver, a ver, espérate. Nosotros estamos quedando que este es igual a este, ¿cierto? Estamos quedando que este es igual a este, ¿cierto? Esa es la fórmula de la Z. Ahora, lo que está pasando es que ahora ahí vamos a poner este 40 que está acá. Este 40 que está acá. Vamos a ponerlo, ¿sí? Entonces, si colocamos ahí ese 40, este 40 sería igual a un 40 por acá, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a poner ahí el 40. Ya está. Muy bien, estos dos son iguales, ¿cierto? Así que eso es lo que va a pasar acá. Acá, en esta figura, este 40 va a pasar ahí como un 40. Voy a ponerlo bonito, ¿ya? Para que lo veas. A ver, ahí está en HD en 4K. Ahí está. 40, ¿no? Estamos pasando. Este tipo de problemas es pasar, nomás. Igual va a pasar acá, ¿no? Igual va a pasar acá. Y te lo expliqué. Tú tienes una recta así, una recta así. Si este de acá es X, ese pasa acá también, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces este X va a pasar. Mira, va a pasar acá. Ya está. Y ojo, y este 90 que tú lo ves acá, esta parte es 90, ¿cierto? Oye, cuando ahí tú, cuando tú ves un 90 en un lado, por el otro lado también es 90. Je, je, je. Te cuento. De repente no sabías eso. Sí, por los dos lados es 90. Por los dos lados. Ya está. Listo, ¿no? Lo pongo con otro color para que se distingue. Ya está. Y listo, ¿no? Se formó un triángulo rectángulo ahí. Y ese triángulo ya es el de resolver. Pero lo voy a extraer. Lo voy a extraer con otro color para que lo veas, ¿sí? Vamos a extraer este triángulo de acá. Ese triángulo. A ver, a ver, a ver. Se está formando un triángulo ahí. Chévere, un triángulo. Ahí está. Un triángulo rectángulo. Y el ángulo de acá es 40, ¿no? Vamos a poner ese 40. Con otro color. El ángulo de acá es 40, ¿no? Ya está. Vamos a poner ahí el 40. Ya está. Ahora, el ángulo de acá es X, ¿no? Vamos a poner ese X. Ya está. Y listo. Esto es fácil. Para hacer esto hay dos maneras. ¿Sí? La primera manera te dice, ¿no? Que... Ya, primero te voy a explicar el de la fórmula, ya. Porque ya... Si estás acá es porque tú ya sabes aplicar fórmulas y todo, ¿no? ¿Qué te dice esto, no? Que cuando tú tienes así un triángulo rectángulo. Y este de acá es alfa. Y este es teta. Y solamente se cumple si es rectángulo. Es decir, si acá hay el cuadradito ese, ¿no? Ya. Te dice, ¿no? Que alfa más teta. Es decir, estos dos van a sumar 90, ¿no? Ahí está. Entonces, eso va a pasar en esta figura, pues, ¿no? En esta figura. 40 más X es igual a 90. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? A ver. Sería 40 más X es igual a 90, ¿no? No es escrito bien ese número. Es igual a 90, ¿no? Entonces, X es igual a... Este 90 lo vamos a bajar. Y este 40 va a pasar al otro lado restando. Va a pasar ahí como un menos 40. Ahí está. Va a pasar, ahí está. Con unos 40, ¿cierto? Y hasta ahí X es 50, ¿no? ¿Ya está? X es 50. Y listo. Esta es una manera de hacerlo con esta fórmula. Ahora, yo te lo voy a explicar con las dos fórmulas. Porque acá estamos explicando con todos los pasos, pues, ¿no? A ver. Si tú tienes un cuadradito así, un cuadradito como esto, es como decir que este ángulo es 90. ¿Sí? Entonces le puedes hacer también la fórmula de ángulos internos. Porque yo entiendo que, como recién estás aprendiendo ese tema, de repente no te acuerdas todas las fórmulas. Entonces, puedes usar esta fórmula que es la más conocida. La primera que enseñan, ¿no? En geometría, ¿no? Que si este es alfa, este es beta y este es C. Vamos a ponerle C. La suma de estos tres es 180. Esta es la primera fórmula que nos enseñan a todos. Alfa más beta más C es 180. Alfa más beta es 180. Puedes usar esta fórmula también. Puedes usar esta fórmula. Y normal, no va a pasar nada. También te va a salir lo mismo. Mira, vas a ver. Solamente que vamos a sumar ahora 40 más 90 más C es igual a 180. ¿Sí? Te va a salir lo mismo. Mira. A ver acá. 40 más 90 más X es igual a 180, ¿no? 40 más 90, ¿cuánto es? 130. Este más X lo vamos a bajar. Igual a 180. Listo. X es igual a... Este 180 lo bajamos. Este 130 va a pasar al otro lado restando. Y al final... Uy. Y al final... Uy. Jeje. Y al final X es igual a 180 menos 130, este... 50, ¿no? Ya está. Y también te salió 50, ¿sí o no? Te salió lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Y hasta te he explicado este problema de un montón de maneras, ¿ah? Ya está. Ahora sí hemos cumplido, hemos cumplido con la promesa. Muy bien, chicos. A ver, a ver. Antes de pasar al... Antes de pasar al siguiente este problema, quiero explicarles algo. Por acá les va a estar apareciendo el botón para que se suscriban. Vayan, suscríbanse, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita. Porque eso nos va a ayudar al canal. Y por acá te va a estar apareciendo la lista de reproducción de este curso. Porque yo planeo subir un montón de videos sobre este tema. Y por acá te va a estar apareciendo el último video que acabo de subir. Anda, míralo. Mira el que te guste. Porque recuerda que la forma en la que tú puedes ayudar al canal. La forma en la que tú puedes premiarnos por subir muchos videos. Es viendo más videos. Porque eso va a hacer que YouTube muestre más nuestros videos. Así que, muy bien, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.